Oigan, bueno, ahora tenemos, señores, que por fin ha llegado uno de los hijos de Andrés García. Leonardo ha llegado y ha hecho declaraciones, las primeras declaraciones que tenemos. Sabemos que se fue Andrés sin poder tener esa reconciliación con los hijos y vamos a ver qué dijo Leonardo García sobre esto. ¿Qué está? ¿Pensamos que no ibas a venir, Leo? No, claro que sí. No, por supuesto que sí, pues aquí estoy. Leonardo, ¿pero no pudiste darle el último adiós a tu papá? Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó. Se me adelantó. Yo salí muy temprano el día de ayer y venía yo directo para acá y luego me habló mi tía Rosita y me dio la noticia, ¿no? Entonces ya me quedé yo en mi casa y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe. ¿Tu hermano Andrés iba a venir? Ya no podía hablar él. ¿Para Italia, Leonardo? ¿Si vendrá o no vendrá? ¿Si se fue a Italia? Yo no lo sé, él tiene otros temas ahí. Bueno, ahí lo tienen, él trató de por lo menos estar ahí presente. Sabiendo que ya Andrés, pues las últimas horas estaba dormido, no hablaba, no comunicaba, pero a veces los seres humanos como que esperamos tanto, ¿verdad? Tanto, exacto. No, estoy mirando todo esto, estoy reflexionando tantas cosas. Yo sé, hay que aprender de estos momentos, señores. También nos acabamos de enterar que Rosa Gloria Chagoyán también pues estuvo, acaba de llegar y está ahí. Vamos a ver qué es lo que dijo sobre la partida de Andrés García. Me siento triste, sí, me da mucha tristeza que Andrés se haya despedido de este mundo y espero que Diosito lo recoja en su santa gloria y que descanse en paz. Al mismo tiempo, como nos comentan que estaba sufriendo mucho, decimos, bueno, esta vida, este mundo es para pasarla bien, es para disfrutar de la vida. Si ya estaba sufriendo, ahorita está descansando en paz. Gracias a Dios. Ahí la tiene Rosa Gloria Chagoyán, señores. Que de hecho, vía a su esposa y la vi tranquila, correcto, porque la vi tranquila en el sentido de que siento que ella está tranquila ya que él está descansando. Obviamente, verlo sufrir ahí en la cama a tu lado tiene que ser muy doloroso. Claro, para ella tiene que haber sido doloroso, pero bueno, como también estuvo Rosa Gloria, también me dicen que Silvia Pasquel pasó a darle también el último adiós. Y hay que pensar, señores, también que el puerto de Acapulco está a horas de la Ciudad de México. O sea, el tomarse el tiempo de poder llegar allá y darle la despedida me parece maravilloso. Ahí está Silvia, la estamos viendo saludando a Margarita y también pues dándole... El último adiós. Alguien que nos llenó a tantos de amor, de cariño, yo siempre la voy a recordar con tanto amor, de verdad que sí. Vámonos a una corta pausa, regresamos con más del Gordo, La Flaca y este último adiós al gran actor Andrés García. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!